¿Qué onda pibes? ¿Cómo están? Como ya lo vieron en el título del video El día de hoy vamos, y digo vamos porque ustedes son parte de este canal Vamos a ir a comprar los nuevos AirPods Pro Vamos a ir al App Store oficial en la CDMX Mi CDMX Ya hay dos tiendas oficiales, la de Antara y la de Santa Fe Nosotros vamos a ir a la de vía Santa Fe Perdón, vengo de hacer ejercicio De hecho vean esa gorra, vean esa gorra, esa está cool Quieren que las vuelva a vender, déjenlo en la descripción Todavía tengo algunas Ah, sí es cierto, va, eso me late Vayan a mi Instagram, síganme Va a aparecer por acá, porque voy a regalar varias de esas gorras Entonces vayan y estén al pendiente También suscríbanse, recuerden que todos los lunes y miércoles hay nuevo video Pero bueno, vamos directo al grano Vamos al App Store, pero antes de eso Vengo de hacer ejercicio Entonces, creo que es buena idea cambiar Y bañarnos Listo, qué diferencia Ahora sí, más decente Ya puedo salir a la calle A comprar los AirPods Pro Estoy emocionado No los he probado Es la primera vez que los voy a usar De hecho Y eso es porque acaban de llegar a México Los puedes comprar desde hace algunos días Los puedes comprar en estas dos tiendas oficiales Los puedes comprar en la tienda online Los puedes comprar en distintos retailers En fin, ya los puedes comprar en muchísimos lados Pero bueno, ahora sí Me callo y vamos por los AirPods Pro Bueno, después de un largo camino ya estamos en Vía Santa Fe Especialmente en esta plaza No sé por qué Como que ven que estás grabando Y es como ¡Ay! Se te avientan todos Así es que vamos a hacerlo de la manera más discreta posible En el Apple ya no hay bronca Normalmente ahí son buena onda Pero en la plaza Los de la plaza Se te avientan así Miren Ahí hay un guardia de seguridad Ahí está Apple Anuncian los AirPods Pro Y el iPhone 11 Por acá, por acá, por acá Estamos esquivando a la policía Que vienen por nosotros Obviamente entiendo toda la parte de seguridad Pero no es como de que entras a Rolex O a Cartier O a esas tiendas así como con la cámara A mostrar sus nuevas colecciones O a mostrar cuánto cuestan las cosas Y así no Venimos blogueando muy casual Muy amigablemente Bueno, ya estamos en el Apple Store Ahora sí vamos por los AirPods Pro Espero tengan Es un producto bastante demandado Entonces a veces no tienen Vamos a ver si los encontramos Ya los tenemos acá De hecho compré una sorpresa para ustedes Pero ahora se las enseño Y ahora sí vamos de regreso a la Shudo oficina Para hacer el unboxing Primero los AirPods Pro Acá los tenemos Pero ahora vamos a ellos Antes les tengo una sorpresa Compré una gift card de Apple Store Así que vayan y síganme a mi Instagram Arroban en Shudo Así me pueden encontrar Porque ahí les voy a explicar Cómo se la pueden ganar Y qué les parece si toda la semana Regalamos cosas diferentes Creo que puede estar bastante interesante Así es que vayan Síganme y en mis historias Les explico cómo ganar Cuidado, cuidado Casi muero Sí es cierto Es diciembre Viene Santa Claus Es Navidad De aquí a Navidad Podemos estar regalando cosas Todas las semanas Así es que estén al pendiente No sé En una de esas regalamos Un iPhone Una Mac Yo qué sé O otra cosa Suscríbanse También para estar enterados De todo esto Y ahora sí Vamos a hacer el unboxing Pero vamos a otro lado Porque aquí ya les dije Que vienen a taclarte Para que no grabes Vamos Ya regresamos Del Apple Store De vía Santa Fe Tengo acá Los AirPods Pro Al fin Los tengo conmigo Ahí podemos ver En la caja Que dice que tiene Un Wireless Charging Case O sea que el case El estuche Es de carga inalámbrica La caja es muy minimalista Y bueno Supongo que todos queremos ver Qué es lo que tienen Los AirPods 2 Ya saben Les compré Una sorpresa A todos ustedes Lo único que tienen que hacer Es ir a Instagram Es diciembre Mes de Santa Claus Mes de regalos Mes de renos Mes de Navidad También Así es que vamos a estar Regalando cosas Vayan y síganme Y en mis historias Les diré la dinámica Para ganar La gift card Pero vamos a ponerlo a un lado No se preocupen No le pasa nada Es plástico Y la bolsa Tampoco le pasa nada Pero bueno Ahora sí Vamos directamente A los AirPods Vamos a abrir la caja Para ver Qué es lo que viene Dentro Designed by Apple In California Diseñado por Apple En California Ya saben Acá tenemos Tenemos el instructivo Tenemos Cómo se configura Más información Sobre los AirPods Pero seamos sinceros Muchas veces no leemos esto A detalle Mejor yo les explico Más sobre los AirPods Pro Pero antes de eso Vamos a ver Qué más tenemos No lo puedo sacar Problemas técnicos Ahí está Los AirPods Pro Escuchen esto Escuchen esto Ahí está Ahí los tenemos Tenemos un diseño Un poco distinto A los AirPods De generación pasada Tenemos el LED Que nos indica Cuando se están cargando De manera inalámbrica O cargando a través de cable Sigue siendo un cable Lightning Tenemos el botón Para ponerlos en modo búsqueda Por así decirlo Designed by Apple In California Y ahí están Los AirPods Pro Les explico un poco más De ellos Ahí los tenemos El sol no me favorece Ahí está La neta Es que están Muy buenos Ahora me los voy a poner Y vamos a ver Mi reacción A los AirPods Pero antes de eso Vamos a ver Que más hay en la caja Ponemos esto a un lado Tenemos el cable Lightning Pero algo interesante Es que no es cualquier Cable Lightning Esto me gusta Me gusta que ya Empiezan a hacer esto Son de carga rápida Tienen carga rápida Y es por eso Que es un cable De USB Tipo C A Lightning Vean Esto es el futuro Me gusta que ya Lo empiezan A incluir Ya era más que Justo Más que necesario Vamos a ponerlos A un lado Y otra cosa Interesante Que tienen los AirPods Pro Dentro de la caja Estas son unas Almohadillas Para el oído Por default Traen las medianas Pero tenemos Unas chicas Y unas largas Y algo que Está muy bien Es que son Súper resistentes O sea Las puedo jalar Las puedo jalar Con fuerza Digo no es la idea ¿Verdad? Pero yo Que les estoy haciendo Videos Es para que vean Los resistentes Me estoy yendo Me estoy yendo Vean Lo jalo Con bastante fuerza Y no se rompen Ahí están Y como les decía Por default Vienen las medianas Pero hay una función Muy cool Que nos dice Cuáles son las correctas A través del software De iOS 13 Nos va a decir Cuáles son las almohadillas Correctas Ahora les enseño Esa parte Y bueno Siempre quiero ver Más cosas dentro De la caja Pero ya no tenemos nada Así es que Vamos directo A los Airpods Ahora si Llegó el momento De la verdad Vamos a configurarlo Obviamente Obviamente Merecen un review Dedicado Si llegamos a 10 mil Likes Denle like A este video Los vimos la siguiente semana Así es que Denle like Igual eso nos ayuda mucho Está saliendo la pantalla De mi iPhone En algún lado De la pantalla Vamos a poner La caja al lado Les voy a enseñar Como se configuran rápidamente La vamos a poner De este lado Para que la puedan ver bien Para que puedan ver bien La pantalla Y ahora si Para configurarlos Solamente Los ponemos al lado De nuestro iPhone iPad Puede ser nuestra Mac Ah eso si es Mac Tienen que tener Catalina Para que funcionen bien Actualicen su software También Del iPhone Para que funcione bien Ahí está Airpods Pro De Luis A Yo me llamo Luis Andrés Para los que no sabían Y ahora si Llegó el momento De la verdad Vamos a ponérnoslo Ahí está Ya los tengo Órale Wow La verdad está No se escucha nada De lo que De lo que está afuera Obviamente viene un review Es necesario un review Porque esto está Impresionante No se escucha Absolutamente nada A ver Vamos a poner Música Es que No se como explicárselos La verdad se escucha Impresionante Se escucha Es que no es que se escuche O sea a ver Los sonidos están muy buenos Pero no se escucha nada De afuera Ahora que ya puse pausa Si puedo alcanzar A escuchar un poco Pero a ver Eso vamos a hablar Más a fondo en el review Mientras les voy a enseñar Como es que Te dice Si tienes la almohadilla Correcta Se siente raro Tener la cancelación De sonido Vean Vamos a los Airpods Y vamos a la opción Que dice Prueba de gomas Le damos a continuar Le damos a play Te va a poner música No estoy escuchando Absolutamente nada Ahí está Como pueden ver Me dice los resultados De la prueba Y me dice que Que son ideales Para ambos oídos Ah porque hay gente A la que le dice Bueno a lo mejor En el izquierdo Usa la goma grande En el derecho Usa la goma chica Eso puede variar Pero de acuerdo A la prueba de goma Los medianos Que son los que venían Con los Airpods Son los míos Ahora Algo interesante Es que con los Airpods Pro Tenemos Un modo transparencia Porque en verdad No se escucha Absolutamente nada O prácticamente nada Entonces Si le doy a modo transparencia Ahí está Y escucho Oh se escucha muy bien Tiene unos micrófonos Tiene varios micrófonos Los Airpods Vamos a hablar más de eso En el review Y a través de los micrófonos Me está mandando El audio externo Ahora ¿Cómo le hace Para cancelar el sonido? Con estos mismos micrófonos Detecta los sonidos externos Para bloquearlos Y que no te lleguen Está muy cool La tecnología Ahora Puedo desactivar La cancelación De ruido externo O la puedo activar Que Oh Ah Se siente Se siente Es que está chistoso Porque de verdad No se escucha Absolutamente nada Cambio de cámara Como les decía Obviamente en el review Vamos a ver Todo mucho más a fondo Pero bueno Por ejemplo Otras maneras de activar La cancelación de ruido Es dejando apretado Acá Así lo podemos cancelar Y entrar en modo ambiente Acá al presionar de manera fuerte También podemos adelantar canciones Poner pausa En fin Todo eso lo vamos a ver Mucho más a fondo en el review Solo les quería mostrar El proceso de compra Que fuimos a comprarlos Ya los tengo La razón por la que no los había comprado Es porque aún no llegaban a México Estados Unidos me queda lejos Hay otros colegas Que viven en Estados Unidos O viven muy cerca Pudieron ir Pero la razón por la que yo No los había comprado Era por eso Pero esperen el review Vamos a llegar a esos 10 mil likes Recuerden que si quieren ganar Su tarjeta de Apple Y muchos más regalos Denle like Vamos a estar haciendo dinámicas En el canal En mis redes sociales Es por eso que tienen que estar Al pendiente Y ser los primeros Porque el primero Siempre se lleva Lo mejor Sin nada más que decir Me despido Ya saben Me pueden encontrar en todos lados Como Neshudo Yo soy Andes Neshudo Nos vemos en mi siguiente video Rogelio detrás de cámaras Estabilizando el asunto Exacto Adiós Y denle like Denle like Apoyen a la comunidad Y ya vamos por ese melón Ese millón Bye